Buenos días a todos los vecinos y vecinas. Mañana a las 12 en la Plaza de la Ermita nos vamos a reunir para construir el barrio que queremos. Que sea la propia comunidad la que se autocuida, que la propia comunidad estudie cuáles son sus problemas y se ponga a trabajar para solucionarlos. Para poder dar respuesta a todas las necesidades que entre todas las entidades hemos estado recogiendo gracias al trabajo en RE. El valor de este proyecto es encontrarnos con los otros y con las otras para llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible de una forma cotidiana. Que las redes comunitarias, que de por sí, están llevando a cabo su trabajo en los barrios. Hemos sido capaces de sentarnos los unos con los otros de igual a igual. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, pero todos hemos intentado aportar estos días nuestro granito de arena para que sea un lugar un poquito mejor. Primeramente se está pidiendo la opinión de las personas y lo que sentimos. Yo me siento así, pero ¿ahora qué aporto? Dentro de formación. Dentro de menores, de mujeres. Dentro de la danza, hemos decidido ponerlo a côté de la playa de Benitez. La frontera. Porque para entrar aquí no es fácil. La frontera no buena. La frontera no gusta. La frontera no gusta. Un remedio para curar. En el idioma es FANF. FANF quiere decir vivir junto con la buena actitud. Eso yo creo que es la medicina para todos. La solidaridad. roscríbete a mi canal.